Hola Malta, ¿tú bien? Sean bienvenidos a más un vídeo. Un día lluvioso, otro día más. Recomendación amigos, siempre tengan la aplicación del tiempo en el teléfono que por ahí nunca, nunca, nunca se pela. Es la única forma de aprovechar los ratos como este que no está lloviendo. Amigos míos, se aproxima Semana Santa aquí en Praga y los eventos que hacen y toda la procesión y todo eso es muy bonito aquí. Espero grabarles cómo son las celebraciones aquí de la Semana Santa para que lo vean y llevarles todo, todo, todo el evento. Y ahorita próximamente vienen muchas fiestas muy buenas, por lo menos viene prontamente San Joao, que es una de las que más me gustan, es muy divertido, ya después se los mostraré. Viene la noche blanca, hacen varios eventos durante el año y ya se aproximan. Ando aprovechando que mejoró el clima, que no está lloviendo en este preciso momento porque hace dos o tres horas estaba lloviendo a cántaros y estoy aprovechando de salir cuando puedo así para grabarles videos y aparte disfrutar del clima porque me gusta mucho este frío y pronto viene el verano y el verano de verdad que lo odio. Si se van a mis videos anteriores, algunos viejos, verán cuando era verano aquí, el año pasado, y me podrán ver sudando como que si estuviera haciendo ejercicio. Odio el calor. Aquí dirán lo contrario, que les encanta el calor porque todo el tiempo es frío, pero a mí me gusta el frío, a mí me gusta. Miren, ahí están montando la decoración de Semana Santa. Eso lo hacen en un momentico. Miren, una tienda de antigüedades. Siempre la he visto y siempre quiero entrar y nunca entro. Voy a decir, entro ahorita, pero seguramente no voy a poder grabar. Yo no sé si ya se los había dicho, y si ya se los dije, se los vuelvo a repetir, de que aquí en Braga está la iglesia más antigua de todo Portugal. Es la C de Braga, y es esa que ven allí al fondo. Por acaso tengo que cortar el cabello? Tengo mucho comprido. Vamos a ver si mañana es corto. Bueno, ya yo llegué a mi casa, me cambié, me puse una pijama. Sé que no es hora de dormir, pero yo me puse mi pijama. Pero ahora sí, hablando en serio, hay unas preguntas que quería responder o acotar aquí en este video, que mucha gente se hace esa pregunta, y sobre todo por el tema de que hay personas que quieren ahorrar dinero a la hora de comprar su pasaje para viajar, para irse de Venezuela. Y la pregunta es si puedo o no viajar con solamente el boleto de ida, comprando solo boleto de ida. Esta pregunta la verdad es que es muy sencilla de responder, pero va a depender de la persona. Ajá, y se preguntarán, pero por qué depende de la persona? Bueno, porque depende de la nacionalidad que tengas, aparte de la venezolana. Si tú vas a viajar para acá, para Portugal, o para cualquier país europeo que esté dentro de la Unión Europea, si tú vas a viajar para acá, para Portugal, o para cualquier país europeo que esté dentro de la Unión Europea, y tú tienes un pasaporte europeo, ya sea porque eres portugués, italiano, español, que es lo más común que hay en Venezuela, si es así, tú puedes viajar con solo un pasaje de ida. No tienes ningún tipo de problema a la hora de viajar si solo compras el pasaje de ida. Y para las personas que se preguntan, en el caso de que son casados, si su pareja también puede comprar un pasaje solo ida, va a depender si esta persona también tiene el pasaporte, o sea, ya tiene la ciudadanía por estar casado contigo, o por estar casada contigo, dependiéndose al caso. Si en ese caso ya tú también tienes el pasaporte europeo por estar casado con tu pareja, también puedes comprar solo ida. Si tú tienes un permiso de residencia al país al que vas a llegar, también puedes comprar un pasaje de solo ida. Pero, por ejemplo, si tú estás casado con una persona que tiene nacionalidad europea, pero tú no tienes ningún permiso de residencia para ese país al que pretendes llegar, no puedes comprar solo pasaje de ida porque tú no tienes un permiso legal para estar en ese país. Así que, resumiendo, si tú tienes pasaporte europeo o tienes un permiso de residencia para ese país al que pretendes llegar, puedes comprar pasaje de solo ida. Si tienes pasaporte solamente venezolano, no puedes. Así estés casado con una persona de nacionalidad europea. Puede darse el caso de matrimonios que hayan viajado los dos con pasajes solo ida y no hayan tenido ningún tipo de problema. Así, una de las personas no tenga ningún tipo de permiso o pasaporte europeo, pero yo no lo recomiendo. Porque si por algún motivo te llegan a poner un pero, vas a arriesgar ya habiendo gastado el dinero en ese pasaje solo ida y en ese trámite que es viajar y todo eso para que te devuelvan por no haber comprado ida y vuelta. Creo que no vale la pena, no vale la pena el riesgo, así que váyanse por lo seguro. Otra pregunta que se hacen muchas personas es acerca de con cuál pasaporte debo viajar si tengo mi pasaporte europeo y tengo mi pasaporte venezolano. Y la respuesta también es muy simple. Tú, para salir de Venezuela, tienes que presentar tu pasaporte venezolano porque tú eres venezolano con otra nacionalidad. Ya después, cuando llegas a tu país de destino, sí ya puedes entrar con tu pasaporte europeo. Ni siquiera es necesario mostrar el venezolano. Simplemente con tu pasaporte europeo puedes entrar al país. Otra pregunta que se puedan hacer es si a la hora de comprar el pasaje, ¿con qué pasaporte debo comprarlo? En ese caso, da igual con qué pasaporte lo compres. Puedes comprarlo con el pasaporte venezolano o puedes comprarlo con el europeo. Solamente que al momento en que te presentes a hacer el check-in en la aerolínea, dependiendo de con qué pasaporte hayas comprado el pasaje, debes presentar ese pasaporte a la hora de hacer el check-in. Yo les recomiendo que si van a comprar el pasaje solo ida, compren entonces su pasaje con el pasaporte europeo. Y bueno amigos, esto ha sido todo el video por hoy. Espero que estas preguntas que escogí para hacer este video les sirva, les sea de utilidad. Y cualquier duda, pueden escribirme en los comentarios que con gusto les responderé. No me voy sin antes recordarles que, por favor, se suscriban a mi canal, me sigan en mis redes sociales en Instagram como Gabriel Herrera barra baja. Pueden también activar la campanita de notificaciones aquí en YouTube para que les avisen cuando monto un video nuevo. Les quería pedir también que compartan mis videos por Facebook, por WhatsApp, por todas las redes sociales que ustedes quieran. Y así muchas personas se van a poder ayudar con esta información que yo les brindo. Y me ayudan a mí a que muchas personas vean mis videos. Una última pregunta. Y esto va para las mujeres. ¿Qué opinan? ¿Me corto la barba o no? Espero verlos pronto en un nuevo video. Me despido. Bye, bye. Cuídense.